Hola, yo soy Kika Lavari, tengo 21 años, soy de Guina, Bisao. Llegué a Bilbao hace 6 años, con una gran oportunidad de vida. Además de los estudios, mi gran pasión siempre es el fútbol. Estando aquí intenté buscar un equipo, se me abrió la portada del Baracaldo. Estuve en el Baracaldo, luego estuve en el Santuchu y en el pasado estuve en el Derio. Este año me fichó el Portugalete de tercera división. Y estuve hasta diciembre y se me abrió la portada del Atleti, que para mí siempre era su sueño. Llevo aquí dos meses, me siento muy integrado y me siento como en casa. Me ha llegado una carta muy emotiva de un seguidor del Atleti, que dice lo siguiente. Me llamo Salina Zarkán, soy aficionado del Atleti desde muy pequeño. Y no digo desde la cuna porque como muchos aficionados del Atleti, nuestros padres se emigraron a Euskadi y llegados desde el norte de África. Yo he tenido la suerte de crecer en un ambiente del Atleti, pero mucha gente en mi situación no ha tenido la misma suerte. Y se han decantado a animar a los equipos más comunes, Barça, Madrid y PSG. Por eso mismo, para captar la atención de unos futuros atletizales y para situarnos como club tolerante, se acerca el Ramadán. Y sería un gesto muy bonito que el Atleti con una simple publicación en las redes sociales felicitase a los musulmanes en este festivo. Es algo que me hubiera gustado ver de pequeño. Y no me cabe la menor duda de que muchos niños y niñas les llamarán mucho la atención y sentirán una conexión con el Atleti. Yo siempre he hecho el Ramadán. Para nosotros es el mes más importante del año. Nos sirve como reflexión y limpieza espiritual. Como Salim y como muchos otros aficionados del Atleti, yo soy musulmán. Empieza el Ramadán esta semana.